Elvia Carrillo Puerto nació en Motul, Yucatán. Desde pequeña aprendió el maya, gracias a lo cual estableció una estrecha relación con los pueblos originarios, constatando la explotación y discriminación de clases, la desigualdad de género y la marginación. Fundadora de la Liga Feminista, Rita Cetina Gutiérrez, fue una líder campesina y dedicó su vida a promover los derechos políticos, económicos y laborales de las mujeres, además de promover iniciativas de ley en favor de la educación y salud sexual, como el control de la natalidad, para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, pues pensaba que éstas debían tener derechos sobre sus propios cuerpos y a decidir libremente el número de hijos que deseaban tener. En 1931 se llevó a cabo un congreso en el que surgió la idea de crear una organización exclusiva para exigir el voto femenino, pero ni siquiera durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, caracterizada por avances políticos y sociales, pudieron conseguir el derecho al voto femenino. Fue hasta 1953, bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, que se modificó el artículo 34 de la Constitución y se otorgó igualdad de derechos políticos a las mujeres mexicanas. En honor a su incansable trabajo en favor de los derechos de las mujeres, desde 2013 el Senado de la República otorga la medalla que lleva su nombre a mujeres destacadas en su lucha por la igualdad de género. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.